Digan adiós a la cámara, ya se acabó la pila. ¡Adiós, cámara! Di adiós a la cámara, chiquita. Dice, allá, mucho, a la de, tengo, a la de, chiquita, 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 dile adiós a la cámara que ya se acabó la pila. ¡Adiós, cámara! Adiós, osita. Adiós. Esa es la osita a los tres años. Esa es la niña osa a los once. Entonces, jamás se vuelve a repetir este momento y cuando lo vean, ella va a tener dieciocho. Y ella va a tener, ¿cuántos? Si no, veinte, doce, veintidós, trece, veinticuatro, veinticinco, veintiséis. Veinticinco. Ah, veinticinco. Ay, no te no. Bueno, casi veintiséis. Exacto. Tú tendrás dieciocho y ella tendrá veinticinco y serán dos vejestorias. Pero hoy, Camila tiene tres. Y es una niña hermosa que canta cerezas, tequilas. Cecilias. Ah, perdón, Cecilias. Y cierra sus ojos y posa para la foto. Sí. Y sabe que es la niña más hermosa del mundo. Es un papé. Es un papi lisa. Haz una cara extraña. Haz cara de enojada. Y adiós. Adiós loca. Es que adiós loca. Y adiós loca. Y adiós loca. ¡Uuuh! Ha llegado a la versión. Nante tanta confusión. Oleadas de violencia. Liliana, liberate. Rompen el silencio. Liberate, Liliana. ¡Liberate, Liliana! La oscuridad. Y nao, nao, nao. Llama los gritos. Era parte de la normalidad. La sangre se quiebra y el amor se va. Una vez más. Venga, te es presente. Acecha el pasado. Vengo que vienen de lejos. Acecha el pasado. Vengo que vienen de lejos.